trae su clase número 12 de Objective-C, en la cual voy a enseñarles cómo utilizar un while loop. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo único que quiere decir es un loop, justamente como el for, pero este lo que va a hacer va a ser ejecutar una acción o un comando siempre y cuando se esté cumpliendo una condición. Esto suena muy parecido al for, pero sí es distinto. Miren, por ejemplo, declaremos un entero, ¿qué será? Vamos a llamarle e, no, no me gusta, perdón, b es igual a 3, digamos, ¿no? Semicolon. Entonces, si ponemos while, ok, mire, ya me lo completó, me encanta Objective-C. La condición, vamos a poner, si b es, ¿qué será? Menor o igual a 7, entonces, en log, sorry, log, at, comilla, comilla, b es menor o igual que 7, Vamos a ver que esto, primero que esté bien escrito todo, y lo está, y ahora vamos a ver que funcione. Vamos a buscar la consola que está siempre escondida, consola. Ok. Y bueno, aquí pueden ver que simplemente lo sigue ejecutando, ¿no? Justamente como b es menor que 7, es decir, b es 3, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, como b sigue siendo 3 siempre, b nunca excede 7, entonces lo que pasa aquí es que sigue ejecutando este comando, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, ¿ok? Y lo va a seguir haciendo hasta que se canse de hacerlo, entonces vamos a pausar y a borrarlo, ¿ok? Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si lo hacemos valer 5, por ejemplo? Pues pasa lo mismo, ¿no? Porque justamente lo sigue ejecutando, y lo sigue ejecutando, y lo sigue ejecutando. Pero ahora vamos a ver qué pasa si excede el valor. Oh, se usó mi consola. Pues ya no hace nada, ¿sí? Miren, running no hace nada, debugger stop. ¿Eso qué quiere decir? Que justamente como la condición que tenía yo aquí ya no se cumplió, entonces ya no se llevó a cabo esto, ¿sí? Y si ven, el hecho de que no parara no es nada complicado, es simplemente el hecho de que como la condición antes no se cumplía, antes b era menor o igual que 7 siempre, era 3 de hecho. Entonces, la computadora solo seguía y seguía y seguía ejecutando esto. Justamente, para esto sirve un while, para establecer cuándo mi computadora va a ejecutar o a dejar de ejecutar un comando que yo le esté poniendo, ¿ok? Ok, ok. Ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer que b sea igual 0, y aquí adentro de los crochetes del while vamos a poner b más más, ¿ok? ¿Qué va a hacer esto? Vamos a ver. Eso es lo que hizo, ahora fue justamente, lo mostró 7 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, de nuevo, 8 veces. ¿Por qué lo mostró 8 veces? Vamos a ver, porque justamente b comenzaba de 0, entonces si contamos el 0, del 0 al 7 hay 8 dígitos, ¿están de acuerdo conmigo? Por ejemplo, vamos a hacerlo 1, para que sean 7 y se vea más congruente, no debe haber confusiones, ok, aquí ya son 7 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. ¿Qué está pasando aquí? b es igual a 1, primero que nada, entonces dice, mi programa de computadora dice, bueno, mientras b sea menor o igual a 7, que en este caso si pasa, muestro esta leyenda en la pantalla. Y luego le sumo 1 a b y guardo su valor, entonces ahora b es 2, vuelvo a checar y vuelvo a mostrar, ahora b es 3, vuelvo a checar y vuelvo a mostrar, le sumo 1 a b, ahora b es 4, vuelvo a checar y lo vuelvo a mostrar, hasta que eventualmente, después de la séptima vez que lo corre, b ya es 8, entonces ya lo deja de hacer, a diferencia de hace rato que solo lo seguía haciendo y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo porque justamente el valor de mi b siempre era menor, siempre cumplía mi condición, porque justamente 3 siempre era menor o igual a 7. Bueno, bueno, esto es todo por esta clase, en la clase siguiente vamos a ver un uso un poquito más complejo del while, de hecho vamos a ver cómo funciona en conjunción con el do statement, es muy parecido a cómo es el else para el if, es el do para el while, pero bueno, vamos a verlo en la siguiente clase. Por lo pronto muchas gracias, espero que les haya quedado claro, no olviden suscribirse y nos vemos pronto, hasta luego.